Como todos sabéis, el cripto está lleno de oportunidades para ganar cantidades de dinero que pueden cambiar la vida. Hay muchas formas diferentes de obtener beneficios en este mercado, pero independientemente de si haces farmeo, encuentras gemas que hacen un por cien o cualquier otra cosa, no importará cuánto dinero ganes si no aplicas buenas prácticas de seguridad para proteger tus inversiones. Cuando haces autocustodia, lo que significa simplemente es que mantienes tus propias monedas en lugar de dejarlas en una plataforma de terceros, tomas la seguridad en tus propias manos. Si accidentalmente entregas tu clave privada y pierdes tus monedas, no hay ninguna autoridad central a la que puedas dirigirte para recuperarlas. Desgraciadamente, vemos que la gente pierde cantidades enormes de cripto y valiosos NFT constantemente debido a la escasa seguridad. A medida que el cripto continúa creciendo, también hemos visto un aumento de intentos y estafas muy dirigidos, como sitios de phishing personalizados para ciertos proyectos de NFT, etc. Aunque esto puede parecer un poco intimidante o aterrador, no tiene por qué serlo, porque mantener tu inversión en criptosegura no es complicado. Y hoy explicaremos cómo y por qué habría que utilizar una cartera hardware como las creadas por Ledger Wallet para proteger tus claves privadas. Antes de empezar, aseguraos de suscribiros y activar la campana para no perderos más vídeos como este y todo lo demás que publicamos aquí en el canal. Ledger es una cartera que he estado utilizando desde 2017 yo mismo y es, en mi opinión, el mejor monedero hardware que existe. Y estoy muy orgulloso de ser un afiliado de Ledger. Si en algún momento queréis echarle un vistazo, encontraréis los enlaces de afiliación abajo en la descripción. Antes de entrar en el tema de por qué usar un monedero hardware como Ledger es una de las formas más seguras de guardar tu cripto, tengo que explicar la diferencia entre un monedero hardware y un monedero software. Es probable que ya estéis familiarizados con los monederos de software, aunque no los conozcáis por ese nombre, ya que son los típicos monederos como Metamask, Trust Wallet o cualquier otro monedero que os descargáis y utilizáis como una extensión de navegador o una aplicación independiente. Es posible que también hayáis oído hablar de ellos como Hot Wallets o monederos calientes. Son los que casi todo el mundo empieza a utilizar cuando empiezo con cripto y aunque son muy fáciles de configurar y empezar a usar, no proporcionan ni de lejos la misma seguridad que un monedero hardware. Esto se debe a que los monederos de software almacenan tu clave privada en tu dispositivo, como un ordenador o un teléfono, que por supuesto se conecta a Internet. Por eso son tan cómodas de usar, pero también son muy vulnerables a una mayor variedad de vectores de ataque. Como ya sabréis, tu monedero o vuestro monedero no contiene realmente las monedas y NFT, sino que contiene la clave privada, que se utiliza para firmar las transacciones y verificar que eres el propietario de tus monedas y NFTs y os permite comprar, vender, comerciar y hacer cualquier otra cosa que queráis con ellas. Además, por si alguno no lo sabe, la clave privada es una cadena de 64 caracteres hexadecimales y tu frase semilla es la secuencia de 12 o 24 palabras que se puede utilizar para derivar tu clave privada. Quien tenga cualquiera de ellas puede controlar tus monedas. Pero cuando utilizas un monedero hardware, tu clave privada se traslada offline y está protegida por varias capas de seguridad adicionales. Aunque algunas personas asocian los monederos hardware con su uso como almacenamiento en frío a largo plazo y para holdear, podéis utilizarlos para hacer cualquier cosa que hagáis con vuestro monedero software y estar más tranquilos sabiendo que vuestras inversiones están más seguras. Ahora que sabéis cuáles son las diferencias entre un monedero hardware y uno software y por qué tener un monedero hardware es un aspecto clave para proteger vuestro cripto, vamos a ver por qué Ledger se ha convertido en el monedero hardware preferido por 4 millones de inversores cripto. Para empezar, Ledger es el único monedero hardware certificado del mercado. Reciben su certificación de un organismo reputado, la Ciberseguridad Nacional de Francia. Ledger integra lo que se conoce como un chip de elemento de seguridad diseñado para alojar de forma segura datos criptográficos, como una clave privada, y resistir ataques sofisticados. Estos chips proporcionan el mayor nivel de seguridad para un chip y son significativamente más fuertes que los chips tradicionales. También se utilizan en cosas como tarjetas de crédito, pasaportes y sistemas de pago. Los monederos de Ledger son también los únicos monederos de hardware que implementan un sistema operativo personalizado para protegerse de ataques maliciosos y aislar las aplicaciones entre sí para mejorar la seguridad. Por último, Ledger implementa un mecanismo criptográfico para comprobar que tu monedero es auténtico cada vez que realizas una acción crítica. Esto significa que si alguien llegara a manipular un Ledger, ya sea antes de que te lo envíen o después, el monedero detectaría que el dispositivo no es genuino y bloquearía las conexiones no válidas. Ledger ofrece una variedad de productos que puedes consultar, pero en el que quiero centrarme hoy es el que yo mismo estoy utilizando. Es el Ledger Nano S Plus, que está disponible ahora mismo. Ya sea tu primer monedero hardware o si ya tienes experiencia con ellos, es una gran opción. Como podéis ver aquí, su aspecto es bastante similar al de un pendrive, pero en realidad podéis conectarlo a vuestro dispositivo mediante un cable que se incluye con el Nano S Plus y que podrá conectarse con la aplicación Ledger Live, de la que hablaremos en un segundo para tener la máxima seguridad y control sobre tus activos digitales, incluidos los NFT. Como estoy seguro de que algunos de vosotros habéis visto, ha habido una serie de hackeos de alto perfil, ataques de phishing y otras formas en las que la gente ha perdido NFTs muy valiosos en el último año. O sea que es esencial practicar una buena seguridad al manejarlos. Si tienes en cuenta el valor de tus NFT o incluso lo que podrían valer en el futuro, es evidente que dar el sencillo paso de asegurarlos es lo más inteligente. El modelo Nano S Plus puede albergar hasta 100 aplicaciones instaladas a la vez gracias a su tamaño de memoria mejorado y admite más de 5500 criptoactivos. También será más cómodo de usar que el Nano S estándar gracias a una pantalla más grande para que siempre puedas ver fácilmente lo que estás haciendo. Lo último que quiero cubrir hoy es Ledger Live, que es la interfaz nativa de Ledger para gestionar monedas y dApps. Esencialmente es una plataforma que actúa como puerta de entrada al ecosistema cripto. Puedes descargarla tanto en tu smartphone como en tu escritorio. Entonces, cuando conectas tu Ledger, puedes interactuar con, por ejemplo, un intercambio descentralizado y cada vez que realizas una acción en Ledger Live, tienes que confirmarla pulsando botones y confirmándola en tu monedero físico real. Este proceso de validación en dos pasos funciona para mitigar el riesgo de hackeos. En resumen, si quieres asegurar las criptomonedas de la forma más segura posible, habría que echar un vistazo a Ledger junto con sus monederos. También tienen una gran cantidad de material educativo sobre cómo utilizar las carteras hardware y una variedad de otros temas relacionados con el cripto, con la criptoseguridad. También podéis consultarlas. Si quieres saber más, puedes hacerlo a través de los enlaces de la descripción. Y si quieres conseguir un Ledger tú mismo, te agradecería que utilizaras el enlace en la descripción, ya que da apoyo al canal. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy y nos vemos en el siguiente.